En las últimas horas se conoció acerca de la captura de Rafael David Rey Mancera, alias Rafa, uno de los hombres más buscados del Magdalena Medio. Este individuo de 22 años, señalado como cabecilla de la banda delincuencial Los de la 52 o la M, fue detenido en el barrio Kennedy de Bucaramanga y llevado ante la justicia. Se logró la captura de Rafael David Rey Mancera, conocido como alias Rafa, de 22 años de edad. Este personaje era uno de los más buscados en el departamento de Magdalena Medio por los delitos de homicidio agravado, consumado en concurso heterogéneo y sucesivo con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y concierto para delinquir con fines de homicidio. La captura se desarrolló tras el seguimiento que venía realizando la Policía Nacional a través del grupo Antisecuestro y Anti-Extorsión Gaula en el barrio Kennedy del municipio de Bucaramanga. Las investigaciones revelaron que Rafa estuvo involucrado en varios crímenes, incluyendo el homicidio de un ciudadano y un comerciante, así como lesiones a terceros. El capturado era el dinamizador de homicidios en la modalidad de outsourcing, que consiste básicamente en que un grupo armado organizado y precisamente en el sector del Magdalena Medio le cancelaba a este delincuento para que cometiera hechos delincuenciales. Se pudo establecer que este individuo pretendía salir del país de manera fraudulenta para dair las órdenes de captura en su contra. El capturado es responsable del homicidio de un ciudadano y de causar lesiones a una segunda persona el pasado 17 de agosto en el sector de un reconocido hotel ubicado en la avenida del río Barranca Bermeja. Asimismo, es el autor material del homicidio de un comerciante el pasado 12 de agosto del 2022 cuando asesinó a un comerciante y resultó una persona herida. Tras la acumulación de pruebas contundentes en su contra, Rafael David Rey Mancera fue presentado en audiencias concentradas y posteriormente enviado a prisión bajo medida de aseguramiento. Rafa estaba siendo investigado al parecer por pertenecer a un grupo criminal delincuencial en el departamento Magdalena Medio. De igual manera, Rafael David Rey Mancera es el cabecilla del grupo delincuencial común organizado como los de la 52 o la M. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien le dictó medidas de aseguramiento intramural. Su detención representa un importante paso en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en la región del Magdalena Medio.